La fecha importante, el día 3, lucha importante contra quién? Cody Rhodes, WrestleMania 27, en la ciudad de Atlanta, Georgia. Una lucha que, de alguna manera u otra, se forjó una rivalidad a través de un incidente que fue por error. Sí. Una quebertura de nariz con una rodillera que yo uso ortopédica para protegerme. Y ahí empezó la rivalidad. Regresó Cody muy molesto, listo para enfrentarse a un rey misterio. Vamos a ver si es cierto, porque el 3 de abril nos vamos a dar cuenta quién es el mejor. Tú eres el mejor, ¿no? ¿Puedo decir yo que soy el mejor? Tranquilo, aquí te están escuchando. Él es el mejor, ¿sí o no? El público es el que opina. Entonces, si ustedes dicen que yo soy el mejor, entonces yo soy el mejor. Menciona, fíjate. Acabas de, en esa respuesta anterior, una fractura de nariz, una rodilla ortopédica. ¿Cuántas marcas de dolor te has tenido a lo largo de tu carrera? Sigo operaciones en mi rodilla izquierda, tres operaciones en mi bíceps derecho y ahorita sufro con una rotura en mi hombro izquierdo que me estoy tratando para tratar de evitar la cirugía. Esperemos que nos vaya bien, porque la verdad no me quiero someter a que me vuelvan a cortar y tener que estar fuera del deporte. Quiero, 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 quiero hacer lo posible para no tener que operarme. ¿Ha valido la pena este dolor? Más del 100%. Las satisfacciones, los triunfos, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Y la verdad que el sufrimiento, el dolor que yo vivo a diario, viene con muchas historias atrás. Seguramente estoy siendo envidiado en casa por tener tan cerca a Rey Misterión y tocarlo. Muy pocos lo podemos hacer. Bueno, los luchadores de arriba sí, te tocan de más. Pero también fíjate, cuando somos fanáticos y tenemos de cerca a la estrella que admiramos, nos gusta observarlo. Ahorita veo tu máscara, veo tus tatuajes, veo tus pulseras. ¿Qué tienes aquí? Esta es una pulserita que me hizo mi hija. Le compré un estuche para que armara sus propias pulseras. Y sin querer me dijo, papá, ¿qué colores te gustan? Le dediqué el verde, blanco y rojo. Los colores de la bandera mexicana. Claro. Ella azulita me la hizo, le puso en el puro centro Dios. Dios. Y la cargo conmigo a donde quiera que voy. El mejor amuleto que puede existir. La verdad que sí, soy muy católico, un creyente en Dios. Cargo mi crucecita. La Virgen de Guadalupe también aquí. Mi crucecita y mi rosario, que siempre cargo con él. Y mi cruz, el pleno de mi máscara. Acabas de mencionar también a la familia. Un niño, varón, de 14 años y una pequeña. ¿De qué nombres? Dominic y Alía. Alía. Le gustan verte, o más bien, repito la pregunta. ¿Te gusta que te vean luchar? Sí, sí me gusta. Me gusta, de alguna manera u otra, siendo padre, me gusta mostrarles que mi carrera es muy bonita. Es muy apasionante. Y me gusta que vean el cariño que me da el público. Porque es increíble. A veces yo siento tanto cariño del público que me gusta que ellos mismos estén a un lado. Y a veces la gente no se da cuenta que son mis hijos y mis esposas. Y están hablando de mí y sienten bonito a ellos. Me lo han platicado. Oye, y esto es como una pregunta íntima de familia, ¿no? Cuando el Rey Misterio llega a casa, pues te quitas la máscara, ¿no? Claro. Ellos te conocen perfecto. Claro. ¿No? Claro. O sea, ¿qué se puede sentir de pronto ser un superhéroe literal para tu familia? Porque tú estás en la casa, en pijama, como muchos lo podemos estar, o ustedes lo están ahorita en casa viendo, difícil de creer, y después SmackDown. Pero este señor sale en las noches y es un superhéroe literal. ¿Tú qué sientes de lo que te estoy diciendo? Porque eso lo pensamos muchos. Nunca me he puesto a pensar de esa manera. Me he puesto a pensar porque me han preguntado, ¿qué se siente el pasar por la tienda y ver tu figura? Ahí y ver que otros niños están listos para agarrarla o que le dicen a su mamá. No, mamá, quiero la de Rey Misterio. Y yo paso y... ¡Qué bonito! Claro. O sea, no puedes evitar que hay un sentimiento y ese sentimiento es profundo y se siente bonito. Porque de ahí vienen las historias, viene la historia de todo lo que has hecho en tu carrera y ahí se refleja en la gente. Ahora, para llegar a casa y despojarme la máscara, hay veces que llego y me despojo de la máscara y en realidad soy un padre, como cualquier padre pudiera ser en casa. Oye, ¿has jugado luchitas con tu hijo? Oh, cada rato. ¿Y quién gana? No, este, juego luchitas, pero... Y es malo que lo diga porque yo mismo le digo a los propios niños que por favor no imiten lo que nosotros hacemos. ¿Cierto? Porque es muy peligroso. Tantos años que me ha costado a mí de entrenamiento y aún así, de repente yo juego con mis hijos, pero cuando siento yo que se empiezan a emocionar de más, los tengo que tranquilizar. Ahora, si yo los veo a ellos dos luchando, mi hijo con mi hija, los paro inmediatamente y no los dejo. ¿Por qué hay vigilancia ahí cuando ellos? Claro, ¿no? Ahora, acabas de mencionar algo muy importante. Tú llevas una gran preparación. ¿Cómo es un día de preparación de Rey Misterio? Para lograr el físico que tienes, que la verdad es impresionante. Un día de preparación para mí es dormir lo que mi cuerpo pida. Porque yo no soy de los que me levanto temprano, a menos de que yo les prometa a mis hijos que los voy a llevar a la escuela. Estoy levantadito a las seis y media de la mañana. Sí. Si no, levanto hasta que el cuerpo me pida que se levante, desayuno de cuatro a seis claras de huevo con un poquito de brócoli, un vaso con naranja. A las dos horas me puedo desayunar un licuado con proteína. Y luego ya, mientras que mis hijos están en la escuela, ya busco el tiempo entre doce y dos de la tarde de meterme al gimnasio a entrenar. Y trato de entrenar una hora, hora y media. No trato de empujar o exceder mi cuerpo a más. Sí. Y prácticamente me conservo con alimentación. Trato de comer lo más que se pueda. Si doy cinco comidas al día, son muy buenas. Si doy seis, son excelentes. Y si puedo entrenar, comer, dormir bien y a lo mejor utilizar un poco el sauna en la noche, ya dormí como rey. Total disciplina para ser un gran luchador como lo eres tú. Así es. Preguntas para la trivia que vamos a tener. ¿Cuál es el origen del nombre Rey Misterio? Seguramente te lo han preguntado muchas veces. Así es. ¿Cuál es la respuesta de nuevo? Una vez más la queremos escuchar. El origen viene de parte de mi tío, el señor Miguel Ángel López, originario de Tijuana, va a California, que él es original, el Rey Misterio. Él fue el creador de ese nombre. ¿Cuál es el origen del 619? El origen del 619, Rey Misterio, después de ver a tantos luchadores durante su infancia, del tigre enmascarado, que fue el primero en crear ese lance, después Superastro y después ahora Rey Misterio modificándolo, poniéndole un nombre, llamándolo 619, basado al código de área de San Diego Penfón. Finalmente, ¿cuál es el mayor miedo que podría tener el superhéroe, el luchador, la estrella Rey Misterio? Lo mencioné hace rato, y muy raro porque soy un luchador enmascarado, que a lo mejor en el ring no demuestra el miedo a las alturas, pero últimamente me he vuelto muy claustrofóbico y un poquito con el temor de volar. Esa es la realidad. Ya lo escucharon, ahora sí que declaraciones exclusivas de Rey Misterio en Difícil de Creer. Y tenemos regalos, ¿no? Tenemos regalos. Acá tengo una máscara, muy bonita, la cual la va a firmar el Rey Misterio, y vamos a hacer preguntas para que ustedes se la lleven. Y me gustaría que invitaras al público a recordarlo de la lucha del 3 de abril, y también después de Difícil de Creer viene SmackDown, precisamente aquí por Canal 7. Así es, WrestleMania 27, el 3 de abril, en la ciudad de Atlanta, Georgia. No se lo pierdan, Cody Rhodes contra un servidor Rey Misterio. Vamos a ver quién es el mejor, y después de Difícil de Creer sigue SmackDown. Así es, es Rey Misterio y es Difícil de Creer. Un aplauso, por favor. Un servidor Rey Misterio.